Después de tanto tiempo estar conmigo, hoy dices que tú nunca me has querido, que nada significo para ti. ¿Y qué te parece después de que te di mi vida entera? Hoy dices que te hastía mi presencia, que nada pudo ser entre tú y yo. Sería absurdo de mi pared de retenerte, si no me quieres, mete ya, no te detengo. Solo te pido que al salir cierres la puerta, para que nadie se dé cuenta de mi pena. ¿Y qué te parece? Estoy llorando, mas no sé si es de coraje, mis manos tiemblan y a mi voz se hace murmullo. Tu confesión hizo morir mi falso orgullo. Sería absurdo de mi pared de retenerte, si no me quieres, mete ya, no te detengo. Solo te pido que al salir cierres la puerta, para que nadie se dé cuenta de mi pena. ¿Y qué te parece? Estoy llorando, mas no sé si es de coraje, mis manos tiemblan y a mi voz se hace murmullo. Tu confesión hizo morir mi falso orgullo.